De mañanita la cenaida sale temprano del tuburio De mañanita la cenaida sale temprano del tuburio Arremolina su tabaco y se va a vender fruto maduro Arremolina su tabaco y se va a vender fruto maduro ¡Cenaida! Caminaduro ¡Cenaida! La chancletera ¡Cenaida! Fruto maduro ¡Cenaida! La callejera ¡Cenaida! Querida comunidad latinoamericana, muy buenas tardes Con ustedes Isabel Hernández en su show 3 a 1 Todos los sábados de 5 a 6 de la tarde Esperamos que cada uno de ustedes esté pasando este fin de semana de lo mejor Que sea una semana, un fin de semana de reencuentro familiar Intrafamiliar Porque ya sabemos que debemos guardar los protocolos Que se deben tener en cuenta para evitar todo el contagio que está sucediendo Y que cada día está yendo en progreso dentro de nuestra provincia Y tenemos que tratar de volver, no desconocer las normas del protocolo Volver a pensar que debemos guardar las distancias Que debemos en sí, el lavado de manos cada momento Que debemos estar al tanto de cada una de las normas de higiene Y que debemos no solamente protegernos nosotros Sino también proteger nuestro vecindario Y así, si cada uno nos protegemos Y estamos protegiendo las personas que nos rodean Seguramente que vamos a ser muy exitosos Y vamos a sobrepasar todo esto Además, no olviden Yo en alguna vez les di una receta muy buena para subir las defensas Que es la guayaba licuada con el pimiento rojo Todos los días un vaso de guayaba De jugo de guayaba con pimiento rojo licuado Para subir las defensas Tenemos que acudir en este momento A todos los mecanismos de alcance Para evitar que la pandemia sea progresiva Así que recordemos todo esto Mi número telefónico El 647-762-8849 Y además, recuerden que este fin de semana Prácticamente se celebra un día muy especial para la familia Que es el Día de Acción de Gracias Entonces, esperamos Como les decía anteriormente Ese reencuentro familiar Es el compartir amorosamente entre familia El compartir fraternalmente entre vecinos Debemos, aunque sea como sale en una caricatura Debemos aprender, aunque sea reír con los ojos Pero por favor, sonrían Que aunque no les vean la sonrisa Les ven los ojos Que se nos ven los ojos Que nos estamos riendo Y que estamos felices De haber visto a esa persona Y que estamos agradecidos Y que estamos Tenemos que aprender a manifestarnos Y que estamos con los ojos Así que este fin de semana El pavito en casa Debe ser algo sagrado Y el compartir en familia Algo sagrado Debemos darle gracias a Dios infinitamente Por estar vivos Y debemos tratar de guardar las normas necesarias El protocolo necesario Y así podemos seguir adelante Y podemos sobrepasar todas las dificultades Que se nos están afrontando Para el comienzo de esta nueva humanidad Ahora tenemos en los micrófonos Creo que ya está preparado el doctor John Que siempre nos da la bienvenida Así que, doctor John Así que, querida comunidad Espero que pasen de lo mejor Con todo el amor Todo el cariño Todo lo que se necesita Para este momento En que en realidad Las relaciones de familia Deben engrosarse Deben ser supremamente fuertes Debemos soportarnos Y debemos ser compasivos Y con cada uno de nuestros familiares Cada uno de nuestros amigos Tenemos que luchar Y salir adelante Con cada uno de ellos Así que Creo que tenemos ya Al doctor John En los micrófonos Doctor John Muy buenas tardes Elizabeth Muy buenas tardes Querido radioescuchas Todos Enviándoles Un saludo Muy fraterno Acá desde las cabinas De CME Online En Bogotá, Colombia Somos CME Online La emisora en streaming Para los profesionales De la salud De habla hispana Y le enviamos a todos En esta tarde De sábado Día de Acción de Gracias Y Día de la Familia En Canadá El más fraternal De todos los saludos Deseándoles los mejores deseos Por estas épocas venideras Elisabeth Muchísimas gracias Doctor Ángel Tenemos el honor hoy También de compartir Aquí con El señor Alejandro Panta Que se lo presento Una persona muy reconocida Muy apreciada Por la comunidad Una persona muy honorable Y quisiera presentarle El señor Panta Para que se interrelacionen Con él también Señor Panta Por supuesto Elisabeth Un saludo muy especial Para quien nos acompaña Hoy allá En esa mesa de trabajo En breve Y el día menos pensado Estaremos por allá Visitándolos Para que Mr. Joseph Nos tenga la cafetera caliente Elisabeth Con mucho gusto Él tiene siempre La cafetera caliente Qué bien Elisabeth Pues bueno Hoy por fin Tenemos a nuestros miembros De Latinos for the Community Acompañándolos En esta tarde Sábado Y Acción de Gracias Ahí en tu show 3 a 1 Nuestro show Y que está en retransmisión En este momento Por nuestra señal De streaming De audio Permítame Permítame doctor Ángel Interrelacionarlo Con el señor Panta Señor Panta En primer lugar Muchísimas gracias Señor Isabel Por su atención Que gusto Y pues aprovecho Muchísimo gusto De saludarlo No se escucha muy bien El retorno De su saludo Pero nada Estamos aquí pendientes De contactarnos Ahora que termine El programa Para que entremos Todos en familia Esta es su casa CME Online Gracias Aló ¿Me escucha ahora? Aló 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 ¿Me escucha ahora? Ahora si lo escucho Perfecto Bueno Decía Que le daba las gracias Aquí A la señora Isabel Por su atenta invitación Al programa Y gracias a esta tecnología Pues podemos comunicarnos Bienvenido Y pues mi nombre Es Alejandro Panta Y aquí estamos Para aportar Un granito De información A nuestra comunidad Sí señor Latinos for the community Estamos acá Dispuestos A apoyarlos Siempre que Se requiera Somos un grupo De académicos Y todos pues Con ganas De apoyar A nuestros hermanos Muchas gracias Por estos espacios Elisa Muchas gracias Mr. Joseph Y estamos pues pendientes Demosle espacio Al doctor Rodríguez Que hoy trae unos temas Muy importantes Para comentar Ok doctor Está el doctor Rodríguez Ya en el micrófono Bueno Sí Querida comunidad Latinoamericana Como ustedes ven Hoy es un programa Prácticamente sorpresa Pero Siempre En medio De talentos Siempre En medio De talentos Siempre Llevándoles La mejor calidad Humana Para que ustedes Estén muy atentos Acerca de esto Porque En este momento En que necesitamos Realmente Información Porque no se sabe Qué tiempo Se nos avecinan Así que Debemos tener Información suficiente Y hoy Y hoy El doctor Es así como El doctor Jaime Alberto Rodríguez Nos va a dar Un tema Supremamente Importante Que es Prácticamente El tratado De las úlceras Varicosas Así que El doctor Es Especializado Y es prácticamente Considerado Un científico Porque es Una persona Especializada En Ecocardiografía Ecocardiografía Discúlpenme Un Segundito Que son Términos Que uno No los maneja Corrientemente Bueno Ecocardiografía También Es Especializado En medicina Interna Y es Especializado En las úlceras Hiperbáricas Él está Usando La última Tecnología Que hay En el mercado Y es así Como Él Prácticamente Se ha dedicado A esto Y a la Biologística Que es La Prácticamente El tratamiento De las personas Cuando Sufren Algunos Acontecimientos Subacuáticos Dentro del agua Así que Por eso La semana Pasada Él no pudo Asistir Al programa Porque Un grupo De buzos Tuvo Un percance Y Algunos De ellos Estaban En peligro De muerte Y él Tuvo Que ir A atenderlos Y a Llevarlos A su Cámara Hiperbárica Para aportarles El oxígeno Necesario Entonces Estamos Ya Prácticamente En Conexión Pero Por algún Motivo La comunicación No es Muy clara Y estamos Esperando Que El Doctor Jaime Alberto Se haga presente En los micrófonos De Frecuencia 5 FM Así que Esperamos Pero Ya Tenemos Parece Que ya Hemos podido Conectar Al doctor Jaime Alberto Rodríguez Doctor Muy buenas Tardes Muy buenas Tardes ¿Cómo están Ustedes? Un placer Bien Doctor Rodríguez Bienvenido Es un honor Para nosotros Tenerlo En los micrófonos De frecuencia 5 FM De Toronto En su Show 3 a 1 Ahora Doctor Quiero Decirle Manifestarle Que La comunidad Latinoamericana Le da un efusivo Saludo de Bienvenida Y le agradece Su participación Porque sabemos Que es una persona Extremadamente Ocupada Así que Le agradecemos Muchísimo Doctor Y tiene el micrófono Para que usted Pueda manifestarse A la comunidad En este momento Muchísimas Gracias Yo soy honrado Por la invitación Que ustedes Tan gentil Me han hecho Le envío Un saludo Muy especial A la comunidad Hispana Que me escucha En este momento En Toronto Un cálido Y afectuoso Saludo Para todos Desde Santa Marta Colombia Gracias Doctor Bueno Doctor 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 Rodríguez Nosotros sabemos Que usted Está especializado En unas cuantas En diversas Es una persona Un doctor Completamente Polifacético Con respecto A la medicina Así que Está considerado Como un científico ¿En qué Consiste La medicina Hiperbárica Doctor? Bueno La medicina Hiperbárica Es una de las ramas De la medicina Que estudia El comportamiento Del cuerpo humano En ambientes especiales Con oxígeno A presiones Atmosféricas Más elevadas En otras palabras Es la rama De la medicina Que trata Pacientes Que tengan Necesidades De oxígeno A presiones Más altas Que la presión Normal Atmosférica O sea Que Cuando hablamos Que necesitan Oxígeno Una Más alta En cantidad De oxígeno De la usual Estamos hablando Entonces Del uso De la cámara Hiperbárica En ese aspecto Doctor Si Señora El único Medio En el cual Se puede Obtener oxígeno A presiones Más altas Es a través De una cámara Hiperbárica Este es Un Equipo Biomédico Diseñado Específicamente Para Que El paciente Acceda A él Y tenga Presiones De oxígeno Más elevadas Por ciertos Tiempos De acuerdo A la necesidad De oxígeno A la enfermedad Que el paciente Tenga Se le proporciona Su tiempo Y su frecuencia De aplicación O sea Que aquí También Podríamos Hacer alusión Al O Específico O sea En español Sería Hyperbáric O HB O HB No O HB Si es Oxígeno Realmente La sigla En inglés Es HBOT O Es Hyperbáric Oxígeno Therapy Allá Y en español Y en español Es O HB Oxígeno Terapia Hyperbárica Ah bueno Gracias doctor Si lo tengo Correctamente Ok Y en que Consiste Es la La oxigenación Tisular Bueno Básicamente En términos No tan técnicos Podríamos decir Que La oxigenoterapia Hyperbárica Consiste En que El paciente Que tenga Una enfermedad Crónica Como Úlceras En las piernas Pie diabético Úlceras venosas Enfermedad Cero Vascular Acceden A Un servicio De oxigenoterapia Hyperbárica Se le fijan Las sesiones Y el paciente Entra Con una Ropa Adecuada Y Se introduce En la cámara Y recibe El oxígeno A través De una máscara Cuando estamos Hablando De un tipo De cámara Para varias Personas Que se le llama Cámara multiplaza O cámaras Monoplaza Que son para una sola Persona Y la persona Entra acostada Se recuesta Y durante 60 a 90 minutos Está recibiendo El oxígeno A diferentes Presiones De acuerdo A la necesidad Que tenga Un tejido De recibirlo Cuando decimos Oxígeno Tisular Estamos hablando De diferentes Tejidos Podríamos hablar De piel Podríamos hablar De músculos Tendones Tendones Huesos Células Nerviosas Diferentes Tejidos Que por causa De la enfermedad Requieren Mayor aporte De oxígeno Y el medio Más eficaz Para hacerlo Es a través De la cámara Hiperbárica La cámara Hiperbárica O sea Que en sí Este proceso Actúa En sí En la cicatrización Doctor Sí Ejerce Un enorme Poder En la cicatrización Porque Para las fases De cicatrización Aparte De Tener buenos Nutrientes En el organismo Para cicatrizar Todos estos Procesos Dependen Del oxígeno Y la célula Necesita El oxígeno Como ingrediente Fundamental Para realizar Sus procesos Especializados En este caso De generar Tejidos nuevos Que lleven A la cicatrización La cicatrización En sí Es un proceso De varias fases Que tiene que ver Con granulación Y cobertura Cobertura Quiere decir La piel Que ha cubierto La herida Y la granulación Es el tejido Que desde el fondo De la herida Empieza A hacer un llenado Para que al final Termine epitelizando O cubriendo De piel nueva Remodelando El tejido Que fue afectado Por la herida Por la herida Esto también Juega un papel Importante En cómo se efectúa El tratamiento O el control De infecciones Sí Porque el oxígeno Hiperbárico Tiene una de sus Mayores facultades Es mejorar El efecto De los medicamentos Para los pacientes Y al mismo tiempo Ejerce Una afectación Para los gérmenes Que generan Infecciones Hay gérmenes Hay gérmenes Que viven En un medio Rico en oxígeno Y cuando uno Los oxigena Aumenta la velocidad De envejecimiento De los mismos Por oxidación Y algunos otros gérmenes Que no viven En un ambiente Oxigenado Que se llaman Anaerobios Y estos se ven Afectados Por la presencia De oxígeno En el medio ambiente En donde están Entonces Ejerce Un potente Efecto Antibiótico Antimicrobiano Es bactericida Y bacterioestático Que en otras palabras Dice que No permite Que crezcan Nuevas bacterias Y eliminar Las bacterias Que se afectan Con el oxígeno Doctor Y O sea Que todos Estos procesos Han venido También Mejorando Los procesos Quirúrgicos Que se necesitan En un momento dado Si El oxígeno Hiperbárico Acompaña Muy bien Todos los procesos Quirúrgicos Teniendo en cuenta De que Una cirugía Independientemente Del tipo de cirugía Tiene como componente Fundamental La ruptura De tejidos Para poder acceder A lo que se vaya A operar Si hablamos De cirugía Plástica Estética Pues se afectan Tejidos Que se están Remodelando Y por ende Hay inflamación Por ende Hay edema Que es lo que Llamamos nosotros La acumulación De líquidos Después de la cirugía Y el oxígeno Acelera Esos procesos De cicatrización La eliminación De esos líquidos Y estimula Enormemente La reducción Del dolor O sea Que reduce Los tiempos De recuperación De un paciente Operado Casi en un 50% Correcto Correcto ¿Cómo se define Doctor En sí Cómo se definiría Un pie diabético? ¿Cómo se Entendería El oxígeno Hiperbárico En pie diabético? Bueno Exacto I'm sorry Realmente En pie diabético El oxígeno Hiperbárico Hace parte De muchos Procesos Que requiere Un pie El pie diabético Es una de las Patologías Más complejas Que existen En los pacientes Que tienen diabetes Es una patología Que requiere Un manejo Multidisciplinario En otras palabras Un pie diabético Requiere De cirugía Plástica De cirugía Vascular Muchas veces De ortopedia También de podiatría Medicina interna Nutricionista Endocrinología Y todos los Procedimientos Procesos Que cada una De estas disciplinas Ejerce sobre ese Pie diabético Dependen de un Adecuado aporte De oxígeno En ese pie Eso quiere decir Que si no hay Suficiente oxígeno Independientemente De los procedimientos Que se hagan Van a ser Infructuosos O poco efectivos Quiere decir Que es uno De los ingredientes Más importantes Que puede tener Un pie diabético Para su sanación Es el oxígeno El oxígeno Bueno Eso en cuanto Al control Curativo Pero en cuanto Al control Preventivo ¿Cómo podríamos Combatir esas Alteraciones Macrovasculares En las extremidades Inferiores? Bueno El oxígeno Hiperbárico Favorece El efecto De los medicamentos De cualquier Patología Eso en otras Palabras Quiere decir Que si tenemos Un paciente Diabético Que tiene Su control Metabólico Adecuado Y no reacciona Adecuadamente Al medicamento Y se le sube El azúcar O tiene Picos altos Y picos bajos De azúcar Ese paciente Puede hacer Oxígeno Hiperbárico Y va a lograr Nivelar Adecuadamente Sus niveles De azúcar Reaccionar Mejor A los medicamentos El oxígeno Hiperbárico Genera Nuevas Uniones Vasculares Eso se llama En términos técnicos Angiogénesis Favoreciendo Nuevas Nuevas Cadenas Circulatorias Entonces va a Disminuir La afectación Circulatoria Microvascular Que tiene El diabético Y reduce Otros efectos Que tienen Todos los diabéticos Que es la afectación Nerviosa O la desmielinización De algunas raíces Nerviosas Por La acumulación De azúcar O la pobre Asimilación De la misma Entonces los efectos Crónico Degenerativos De la diabetes Pueden Ralentizarse Cuando el paciente Periódicamente Hace oxígeno Hiperbárico Acompañado De Los manejos Que tengan Las especialidades Que lo acompañen Porque el oxígeno Hiperbárico Esta es una herramienta Complementaria Al manejo Completo Integral De la diabetes Y nunca es El único camino Para manejarla El oxígeno Hiperbárico Como les decía Hace parte De los ingredientes De un De un buen Postre El postre No solamente Tiene azúcar O tiene Harinas O tiene Agua Para que un postre Sea perfecto Tiene que tener Una cantidad De ingredientes Con su cantidad Adecuada De cada uno Para que sea perfecto Y el oxígeno Hiperbárico Es el ingrediente Que le falta A ese postre Para que sea exquisito No sé si En esas analogías Estoy explicándome bien Sí Sí doctor Entiendo que Prácticamente Este ha sido Uno de los Métodos Preventivos Del cual Se ha hecho Cargo O se ha encargado La bioingeniería ¿No? Para Para Llevar en sí A cabo Todos estos Métodos Preventivos Para que una persona Con diabetes No llegue A un caso extremo Como es una Amputación Por ejemplo Sí El oxígeno Hiperbárico Es una disciplina Que tiene una evolución De más de 100 años Gracias a la medicina De ambientes especiales El hombre ha ido A la luna Hace vuelos espaciales Tenemos Seres humanos En submarinos Seres humanos Haciendo buceo técnico A grandes profundidades Gracias al oxígeno Hiperbárico Tenemos Una medicina Mucho más Especializada Que permite Controlar patologías Mucho más complejas Teniendo manejo Integral Con las disciplinas Especializadas En la medicina El oxígeno Hiperbárico No es nuevo Como lo decía Eso ha tenido Una evolución Y en países Como Canadá Como Estados Unidos Medicare Y las aseguradoras Privadas Lo tienen en cobertura Incluso para pie diabético Con ciertas características ¿No? El oxígeno Hiperbárico Sirve de tratamiento De apoyo Y complementaria A los pacientes A los pacientes Oncológicos Pacientes que tienen cáncer Y reciben secuelas De la radio Secuelas De la quimioterapia Se reducen Con Cuando el paciente Acude a hacer oxígeno Hiperbárico Por ejemplo Es una excelente Herramienta De apoyo Terapéutico Exacto Bueno doctor Y En conclusión Usted nos podría Decir Prácticamente En otras palabras En todo lo que En todo lo que se ha hablado Prácticamente Es el tratamiento Preventivo El que se debe tener en cuenta Antes que el curativo ¿Cierto? Bueno realmente El mayor De los mayores desafíos Que tiene la medicina En este momento O en la actualidad Es la adecuada aplicación De la medicina preventiva De la promoción Y la prevención En salud De evitar Las complicaciones Severas De las enfermedades Crónicas Como la diabetes Como la patología Vascular periférica Entre ellas Pues las úlceras venosas La insuficiencia venosa Crónica Los síndromes Postrombóticos Que Que se vuelven Patologías Muy complejas A medida en que Va pasando el tiempo El oxígeno Hiperbárico Es una disciplina Que apoya mucho La medicina preventiva Teniendo en cuenta Que pacientes Que tengan indicaciones O grandes riesgos De sufrir Este tipo De complicaciones Se atiendan Adecuadamente Por ciertos tiempos En el año Y reciban El oxígeno En su cuerpo Disminuyendo La aceleración De la vejez Por ejemplo Y de la oxidación De muchas células Que se ven afectadas Por estas enfermedades Entonces Hace parte De la medicina preventiva Debería ser más Utilizada En la medicina Preventiva Sin embargo En términos físicos Hay que entender De que No le puedes aportar A un postre Lo que ya tiene Cierto Porque si no Te va a quedar Pasado de azúcar Si tenemos un postre Que ya tiene La dosis de azúcar Pues le agregas Más azúcar Pues te va a quedar Muy dulce Y ya el postre No es perfecto Eso sucede Con el oxígeno Hiperbárico Si nosotros Le administramos oxígeno A un paciente Haciendo medicina preventiva Tendría que tener El objetivo Que este paciente Va a recibir Un oxígeno Que está necesitando Así sea En pequeñas cantidades En diferentes tejidos Y no un paciente Que efectivamente Este demasiado sano Que esté Con una salud Balanceada Equilibrada Pues no va a notar En su cuerpo Ninguna diferencia Y entonces Va a entrar A pensar Que el oxígeno Hiperbárico No funciona Adecuadamente En realidad Y esto ha sido Como uno De los factores Preponderantes En que existan Detractores De esta disciplina Porque hay personas Que ofrecen El oxígeno Hiperbárico A pacientes Que realmente No lo necesitan Entonces Me gusta hacer La analogía De la receta Del postre Porque los postres Son muy delicados En sus dosis Y en sus cantidades De ingredientes Si te falta alguno No queda bien Si te excedes En otro No queda bien Tiene que ser balanceado Y el oxígeno Debe aportar Oxígeno El oxígeno hiperbárico Debe aportar oxígeno Al paciente Que realmente Tenga indicaciones O necesidades De eso Incluso de forma Preventiva Perfecto doctor Doctor ¿Qué usted Desearía Dejarle Como desafío En nuestra comunidad? Especialmente A la gente De la tercera edad Que es donde Se ve muchísimo Muchas anomalías Con respecto A la circulación A las enfermedades Circulatorias Porque sabemos Que hay muchísimas Patologías Diferentes Dentro de este Tipo de Dentro de este Tipo de anomalía En En el funcionamiento Vascular ¿Qué usted Recomendaría A la gente De tercera edad Para evitar Todo esto? Bueno Lo primero Que yo le Recomendaría A las personas De tercera edad Es que No solo En la disciplina Del oxígeno Hiperbárico Primero Que tengan Un buen Asesoramiento En lo que Significa Medicina Preventiva La importancia Del ejercicio Fundamental La importancia De una alimentación Balanceada Y De vez en cuando Poder acceder A un buen servicio De medicina Hiperbárica Que tenga Un médico Hiperbárico Que pueda hacerle Una valoración Adecuada Y recomendarle Un ciclo De sesiones De cámara Hiperbárica Con el fin De ralentizar La afectación De sus enfermedades Crónicas Disminuir La aceleración De los procesos De envejecimiento Pero de una forma Adecuada Y balanceada No necesariamente Tiene que ser Mucha cantidad De sesiones De sesiones Les recomendaría Que buscaran Un buen centro De oxigenación Hiperbárica Es necesaria Para todos Nosotros Que tenga Las medidas De seguridad Adecuadas Y por encima De todo Que tenga Un médico Hiperbárico Un servicio De medicina Hiperbárica Hoy en día Hay muchos Difundidos Que desde el punto De vista De la estética Que tiene Aplicaciones En estética Pero que desafortunadamente Esos centros Tienen cámaras Hiperbáricas Pero no tienen Médicos Entrenados En la disciplina Y entonces Acceder a una Cámara hiperbárica Requiere de unos Criterios Que permita Incluir al paciente Adecuadamente En la cámara O que le diga Definitivamente Que tiene Contraindicaciones Relativas O contraindicaciones Absolutas Y no pueda Hacer sesiones De cámara Y que la expectativa Del paciente Al acceder a ella Sea cumplida Eso dependerá De la preparación Del staff De personas Que trabajen En el centro Y puedan Acceder adecuadamente Al servicio Sabemos que no Hay muchas clínicas Doctor Que tengan Ese tipo De equipos Son muy Reducidas Las clínicas Que están Dedicadas A eso Bueno Realmente Sé que en Canadá En Canadá Ha sido De los países De América Que ha realizado Estudios serios Sobre la relación Costo-beneficio De la aplicación De oxígeno-terapia Hiperbárica Por ejemplo En pie diabético No deben haber Muchos centros Pero Tengo entendido Que los centros Que hay en Canadá Son bien certificados Son Cumplen con varias normas No tengo un senso Real De lo que sucede En Canadá Sabemos que Sabemos que El organismo Que nos rige En América Que es La Undersion Hiperbárica Medical Society Que está En la Florida Es la que Ha mandado Digamos que América Y yo sé Que en Canadá Varios centros Se sirven Y se certifican Su personal Con ellos Entonces Tengo entendido Que los servicios Que hayan allá Cumplen En su gran mayoría Con lo que tiene Que ver Con certificaciones De su personal Con la certificación De las instalaciones Con el adecuado Mantenimiento De sus equipos Etcétera Etcétera Ah no Eso sí Aquí el servicio De salud Doctor Es una bendición Estamos bendecidos Todos con eso Eso Aquí Cuando Si le duele Un dedito La investigan Hasta Hasta dónde Le dolió Hasta el codo A ver Porque De dónde Viene ese dolor Es Formidable Algo maravilloso Es fantástico Es un país Bendecido En ese aspecto Y De verdad Que Damos gracias Infinitas Al supremo Por todo esto Nosotros Aquí en Santa Marta Tenemos El mejor servicio De Colombia Tenemos una cámara De origen francés Para diez personas Tenemos El único servicio En un hospital De cuarto nivel Es uno de los mejores Servicios Calificados De Sudamérica Atendemos pacientes De varias partes Del mundo Con patologías Crónicas Pues teniendo En cuenta Que el acceso Desde el punto De vista económico Es mucho más práctico Acá que allá Por el tema Del cambio De moneda Y bueno Estamos en disponibilidad Para lo que La audiencia Requiera Con todo gusto Gracias doctor Rodríguez Bueno Esperamos Doctor Rodríguez Que no sea La primera Y la última Vez De tener El honor De compartir Los micrófonos Con usted Esperamos Volverlo a tener De nuevo En los micrófonos De frecuencia 5 FM De Toronto Que hoy Por hoy Se ha convertido En la emisora De la comunidad Y que goza De prestigio Bastante amplio En Toronto Las zonas aledañas Y por qué no decirlo Ahora se están Proyectando Porque esto queda En video Así que Se proyecta Para diferentes Países del mundo Están tomando Los videos Y están Proyectándolos Por la televisión Así que Esperamos Volverlo a tener Doctor Rodríguez Ha sido Un gusto Y un honor Para nosotros Ahora Quiero Dejarle El micrófono Para que usted Manifieste Lo que quiera A la comunidad Y con muchísimo gusto Lo esperamos De nuevo aquí Doctor Muchísimas gracias Bueno Muchísimas gracias Para el honor Es mío Al haber recibido Tan importante Invitación Quiero enviarle Un saludo A la comunidad Hispana A los compatriotas Colombianos Que también Nos están Escuchando Estamos En disponibilidad Para todas Las inquietudes Que tengan El placer Será mío Regresar Nuevamente A Tus micrófonos Quisiera 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 Como última Recomendación Pensar Que hay estudios Que se están Manejando En Estados Unidos En Perú En Brasil En Europa De pacientes De COVID Tratados Con oxígeno Con oxígeno Hiperbárico Un excelente Fin de semana Lo mismo Para usted Doctor Le agradecemos Mucho Infinitamente Y Esperamos De nuevo Tenerlo Muy pronto Acá Claro que sí Gracias Doctor Rodríguez Igualmente Hasta luego Adiós Querida Comunidad Latinoamericana Como ustedes Se dan cuenta Son temas Supremamente Relevantes E importantes Sobre todo Que Cuando Se Manifiesta Cada una De estas Explicaciones Cuando se Imparten Estas Explicaciones Son Explicaciones En nuestro Propio idioma Que no van A tener Escusa De decir Es que no Entendemos Debemos Entender Todos Perfectamente La importancia Que tienen Estos temas Y debemos Escucharlo Con especial Atención Así que Ya Está Ese Tema Y Vamos a Tener El doctor Rodríguez De nuevo Para La Situación De Desglosar El tema De Lo que Juega El papel Importante La cámara Hiperbárica En los pacientes De COVID-19 Más adelante Ya les avisaré Qué oportunidad Lo vamos a tener A él Y por ahora Pues vamos A dar paso El próximo programa A todos Los que son Bastantes Los temas Que han pedido Y estoy Tratando De esglosar Paso por paso Cada uno De los pedidos De la comunidad Ahora Tenemos Con nosotros Al señor Alejandro Panta El señor Alejandro Panta Ha sido Prácticamente Un Miembro De la comunidad Que goza Que goza Mucho De la Del prestigio De la Honorabilidad Del respeto Por parte De la comunidad Latinoamericana Y digo Latinoamericana Porque He tenido El privilegio De penetrar En sus oficinas Y darme cuenta Que allí No tiene miramientos Que sean de su país Que sean de otro país La Situación Es que Latinoamérica Es bienvenida A la oficina Del señor Panta Y goza De un carisma Excepcional Un carácter Supremamente Agradable Tiene carisma De Respeto De Bueno De Confraternidad De Tener De servir A nuestra comunidad Como en realidad Se lo merece Así que Él no tiene Miramientos Si es rico Es pobre Es gordo Es flaco O es O es Blanco O es de O de color O No Es una persona Supremamente Supremamente Que Se acerca A nuestra Comunidad Sin miramientos De ninguna Naturaleza Eso es lo que Necesitamos Nosotros Dentro de nuestra Comunidad Latinoamericana Ver que somos Latinos Y que allí Estamos todos Y ver que somos Latinos Y que allí Nos ayudamos Todos Hoy por hoy Ya sabemos Que La situación Que estamos Atravesando Tenemos que ser Más unidos Aunque Tengamos Que vivir Separados Por el Protocolo Los corazones No Se dividen Los corazones Pueden estar Unidos Siempre Así sea Diez metros Así sea Un kilómetro Tres kilómetros Setecientos kilómetros De distancia Nosotros podemos Estar Unidos De corazón Todos Ayudándonos Pendientes Y Es así Como tenemos Aquí a Don Alejandro Don Alejandro Muy buenas Tardes Quiere decirle Usted algo A nuestra Comunidad Bueno Que es un Placer y un Honor Poder Comunicarme A través De este Sistema Y aprovechando La tecnología Como usted Lo dijo Y yo Tengo aquí Muchos años De haber Llegado Y todos Pasamos Por ciertas Necesidades Y aprendí La necesidad Del nuevo Inmigrante Que llega En mí Encontrará Siempre A mi Conocimiento Guiarlo Hasta donde Más pueda Y si en caso No lo pudiera Hacer Lo refiero Al profesional Quien pueda Ayudarlo Usted lo dijo No hay distinción De ninguna Raza Todos Todos Somos Hijo de Dios Y estamos En un lugar Donde Dios Dio la oportunidad Para crecer Y tener familia Y bueno A eso Estamos aquí Para ayudarnos Mutuamente Y gracias Por su invitación Ok Perfecto Don Alejandro Así que Teniendo en cuenta La situación Que estamos Pasando Teniendo en cuenta La situación Que estamos Pasando Y que estamos Prácticamente En el renacer De una nueva Humanidad Exactamente Que me podría Usted decir Acerca de la familia En este momento Cómo podemos Trabajar Ese temita De la familia En este momento Que es muy importante Para nosotros Señor Isabel Gracias Que me haces Esa pregunta La palabra familia Se escribe Con letras mayúsculas Es muy importante Ese concepto El concepto De la familia Podemos Tomarlo Partiendo Desde nuestro Señor Jesucristo Que distribuyó La familia Como La unión De un hombre Y una mujer Donde Es bendecida En matrimonio Por los hijos Los hijos Son un don Es un regalo De Dios Le da A la pareja Que tenga La suficiente Responsabilidad De amor Honestidad De rectitud Para que esos hijos Se sientan privilegiados De haber Nacido En un hogar Con principios Y en la fe De Dios Correcto Don Alejandro Y como hijos De la naturaleza También Que prácticamente Somos hijos De una naturaleza También Exactamente Porque de allí Partimos ¿Qué nos podría Decir Don Alejandro Cuando el mundo En que nosotros Estamos viviendo Prácticamente Lo podemos crear Y lo podemos crear Prácticamente No desconociendo Ese yo interno Que nosotros tenemos Como seres humanos Y no desconociendo Ese material interno Que tiene la naturaleza También Si nosotros Establecemos Un parangón Entre los dos Si establecemos Ese parangón Entre la madre naturaleza Y Entre nosotros Como seres humanos Que debemos Tener esa conexión Con el yo interno Y que debemos Más que nunca Así tengamos Que estar apartados De a dos metros De a tres metros O como les decía De diferente tipo De distancia Seamos más unidos Que nunca ¿Qué cree usted Que hoy por hoy Está afectando La unión familiar Y la gente Se está dejando Sembrar de pánico Y se ha habido Ha habido Esa separación Prácticamente Con respecto A la situación Mire Es una pregunta Muy importante Porque debido A esta pandemia En que vivimos La familia Los hijos Estamos viviendo Bajo una presión Pienso que sí El manejo Del estrés El pánico El miedo Es un poco complicado Que afecta A las parejas Al padre A la madre Y los hijos Porque hay un cambio Total Y este cambio Afecta La vida cotidiana De la familia Y todo su alrededor Es lógico Que deberíamos Hacer nuestra labor Que hasta ahora No hemos mantenido En un buen récord De estar menos contaminado Pero debemos Incluirle A nuestros hijos A nuestros amigos A todos los que nos acerquen De que debemos hacer nuestra parte Y no dejarnos vencer Por el miedo Por esta situación Exactamente Porque el miedo Prácticamente es un elemento Que bloquea El pensamiento Y si nosotros Estamos diciendo Que el pensamiento Crea Que el pensamiento Puede dar origen A diferentes cosas Que todo lo que tengamos En este momento De esa reingeniería mental Nos sirva Prácticamente Para crear El nuevo mundo Para crear La nueva humanidad Entonces Si vamos a tener miedo Si nos vamos a paniquear Nos vamos a bloquear Y a donde vamos a quedar Exactamente Automáticamente Nos estamos eliminando Porque nuestras defensas Vendrían abajo Exactamente La vibración El nivel de vibración Cuando una persona Baja las defensas Baja el nivel de vibración Exactamente Y al bajar Y al bajar el nivel De la vibración Sencillamente No tiene aliento No tiene ánimo No tiene ese entusiasmo De seguir adelante De compartir De proyectar De sacar adelante Las cosas Entonces Vamos nosotros Nos vamos a dar cuenta Que si nosotros No nos dejamos Invadir por ese miedo Y que si nosotros Vamos a salir Y salimos Porque salimos adelante Y entre todos Nos apoyamos Y todos Nos estamos ayudando El uno Porque Bueno Que necesitó Un conocimiento De tal cosa El otro Que bueno No supo esto Y le dio Tal vez Se incomodó Preguntarle al otro Acerca de ello No sintamos pena Estamos hoy Todos para uno Y uno para todos Vamos a tener Nuestros sentimientos De confraternidad Unidos Ahora Y siempre Y vamos a salir adelante Y vamos a dar Pruto En este En este nuevo Acontecimiento Que se nos presenta Tenemos que salir Como siempre En pos De que cada uno De nuestros hermanos Esté Completamente Dinámico Completamente Sentirse Que está apoyado Que está apoyado Por el otro Que estamos en unidad Que nos estamos apoyando Y que estamos avanzando Efectivamente Pienso que Usted lo acabó de decir Unirnos A nuestra comunidad En que podemos colaborar Como puedo yo Integrarme Para que Poder junto Llevar esta situación Porque es muy sabio Cada uno Que tiene problemas Y vive Y se une A su comunidad Sus problemas Serán resueltos También Porque de eso Se trata De eso Se trata Exactamente Y nosotros Podemos utilizar Diversos Mecanismos Y tomar Para mejorar Esas relaciones Intrafamiliares Cuando vemos Que nuestros amigos De pronto Hay una crisis En un hogar Miremos A ver Cómo podemos Tratar De solucionar Esa crisis Miremos A ver Cómo les Podemos Tratar De dar Luz En este momento Que se necesita La luz Muchas veces Mire Es increíble Pero yo Muchas veces Me levanto A la una A tres De la mañana Porque me llaman Y me dicen Mira Estoy en un pánico Que no aguanto Le digo Mira Cuéntame ¿Por qué tienes pánico? Y siempre 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 Mi método Es De llegar En un momento dado A A Mencionarles Algo agradable Con un chiste Como hace don Alejandro Con un chiste Y Y empiezan a bajar A bajar Un poquito El estrés Exactamente Entonces ¿Qué sucede Con esto? Nosotros Tenemos que Colaborar Y ser Totalmente Comprensivos 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 Una Dos Tres veces Y más Si lo requiere Una persona Exactamente Así es Sí Así que Nosotros ¿Qué podríamos Hacer Don Alejandro? ¿Usted qué Que sugiere? ¿Qué podríamos Hacer Para ¿Qué alternativas Podríamos Tomar Para Mejorar Esas relaciones Entre familiares? Mire Podría decirle Que es bueno Sería bueno Elaborar Fomentar Más actividades Entre la familia Reunirse Por ejemplo Tomar Un ejemplo Un almuerzo Una cena Diaria Una actividad Que la familia Esté ahí Y crear Diferentes Tipos de Encuentro Y profesar Este reencuentro Para mostrar El amor De los lazos Familiares Que se Despleguen Despreza Que la familia Esté unido Que se perdonen Por algo Que haya pasado Porque es importante También Somos humanos Y todos Nos equivocamos Pero muchas veces Más Prevalece El resentimiento Que analizar Y perdonar Y vivir en familia Yo pienso Que eso sería Muy importante Y yo sugiero A las familias Que si muchas veces Uno como humano Llega y perdona Su jefe Llega y perdona Sus compañeros De trabajo Llega y perdona Personas Que no ha tenido Uno nunca Ninguna relación ¿Cómo no va A perdonar uno Y cómo no va A brindar Ese amor A ese hermano A ese hijo A esa persona A ese primo A ese lazo familiar A ese amigo Cómo no va Uno a perdonar Esas personas Que deben tener Todavía Primacía En el corazón De cada uno Exactamente Pienso que Muchas veces Hay que tener Ver Esa relación Que existió ¿Por qué se perdió? ¿Dónde fallamos? Porque el ser humano Es fácil De pensar Y analizar Y sacar Conclusiones Pero Usted me dice ¿Qué mecanismo Podríamos tener? Bueno Pienso que el mecanismo Más importante En estos momentos Es retomar Retomar Un poco Más La disciplina Que tomaron Nuestros ancestros Con nosotros Debemos tener Un orden Un plan Familiar Y hacer reuniones Periódicamente Con nuestros hijos Para compartir Las ideas Y darles Un lugar Importante A ellos Para ver Qué nos pueden Aportar A nosotros Y nosotros Qué podemos Aportarles A ellos Para esa manera Mejorar Una relación Y de cualquier Manera Sobrepasar Cualquier situación Que se nos presente Pero pienso que es Muy importante Manifestarles Lo importante Que son para nosotros Con amor Y afecto Exactamente Especialmente Nuestros jóvenes Y nuestros niños Nuestros jóvenes Y nuestros niños Hoy están Redireccionándolos Prácticamente A A ese A esa pérdida De inocencia No podemos Dejar perder Tenemos que estar Vigilantes A A la inocencia De los niños Los niños En la En la inocencia De los niños En el rostro De un niño Está Prácticamente La imagen De Dios Y allí Tenemos que Rescatar eso A como de lugar Y tratar De retomar Las raíces De nuestros ancestros Que Cómo Era ese método Cómo era ese Mecanismo De De reencuentro Familiar Y lo que yo Le comentaba En alguna ocasión Don Alejandro Mi madre Por ejemplo Nos reunía A los niños De la cuadra Y nos reunía En una tarde Y nos hacía Melcochas Y nos daba Melcochas Con queso Nos tendía Un mantelito En un En un potrero En el pasto Y nos reunía A todos ahí A que comiéramos A que dialogáramos A que jugáramos Y ella Sentadita Ahí en una silla Tejiendo Cómo Qué lindo Eso Claro Qué lindo Y se ha perdido Esa interrelación Todo se ha perdido Con el ser humano No necesariamente Tiene que ser Un familiar O sea Hay otra cosa Que me gustaría Aportar Por ejemplo Como padre Muchas veces Nosotros Pues Nos Nos enojamos Por la actitud De nuestros hijos Ok Hay que reprenderlo Pero Pero yo pienso Que al niño Hay que manifestarle Por qué lo hago Hijo Lo hago Porque te quiero No te quiero perder Enseñarle los valores El respeto Más que todo Y de esa manera Dale la confianza Que Que tú tienes que actuar Como el amigo No como el padre No como el mandatario Sino que encuentre el amigo Para que haya esa relación Y tener confidencia Entre los Entre padre e hijo Exactamente Sí Don Alejandro Muy bueno En realidad Todo esto Y Le digo que Las actividades Que deberíamos Fomentar Serían Muchísimas Podríamos Exactamente Pero tenemos que volver A retomar eso Como Lo que usted me mencionaba En alguna vez En alguna ocasión En una conversación Tenemos que aceptar De ellos Las nuevos Los nuevos mecanismos La tecnología Exactamente Pero que ellos también Que hay esa interrelación Que ellos también Acepten Asimilen Lo que es Esa historia O lo que yo le decía O lo que yo le decía Acerca de Le decía Don Alejandro Y si nosotros En esta pandemia Nos vamos Tenemos que dejarle A nuestros nietos A nuestros hijos Un material grabado Donde queden Todas nuestras enseñanzas Y todo nuestro legado ¿Para qué? Para que ellos En el mañana Tengan la historia Para que ellos Sepan Cuáles fueron Los valores De sus abuelos Cuáles fueron Los valores De sus padres Porque va a ser Una generación Diferente Pero esta generación Diferente Tenemos que Sensibilizarla Que vengan Con tecnología Que vengan Con lo que quieran Pero Que venga Acompañada De sensibilidad Perfectamente Y sabe que Usted toma un tema Que es muy importante El ser humano Muchas veces Cuando usted le dice Mira Te doy este consejo No haga esto Es difícil Que lo haga Somos más visuales Y cuando lo vemos Aprendemos Cuando damos el ejemplo Es más asimilable Exacto Que cuando les decimos Mira Tú tienes que hacer esto Yo pienso Podría agregar Que Si Si yo hablo Con mi hermano Hablo con mi amigo Hablo con mi amiga Isabel Y digo Mire No haga esto Porque Eso no va a cambiar Yo pienso Que el que tiene que cambiar Soy yo Los tengo Los tengo que aceptar Como son Yo quiero que cambie Tengo que poner el ejemplo Tengo que poner el ejemplo Porque cuando uno hace Cosas buenas Los demás van a ver Son visuales Y lo van a aprender Pero bueno Yo diría que Vendríamos De nuestros ancestros Tenía Yo recuerdo Que nuestros ancestros Tenían un día Muy especial Exacto Y se lo dedicaban Al Señor Y que bien Que tenemos El día De gracia Es el El día El momento Preciso Para entender Que Ese día Es muy especial Y se lo dejamos Nuestro Señor Jesucristo Porque eso Debemos tratar De inculcar Que la gente Que no se olvide De Dios Que Él es nuestro Padre celestial La figura Más importante En este momento Para poder Sobrepasar Todas las dificultades Que estamos pasando Hay que retomar Eso para tomar Ese día Dedicarlo Y glorificar A Dios Hacer alto A poner en alto Su nombre Ahora que viene El día de gracia La cena Glorificar Y bendecir El nombre De Dios Porque la familia Por la familia Que está reunida Pedirles que nos dé Sabiduría Que nos dé Inteligencia Para que podamos Sobrepasar Estos momentos Difíciles En que estamos viviendo Sobre todo Don Alejandro Tener Esa luz Que debemos tener Exacto Para Que Nuestros hijos No se dejen Amedrantar No vayan a sufrir De estrés No vayan a sufrir De depresión No vayan a sufrir De aburrimiento Hay que buscar Esa manera De acercarlos Pero esa responsabilidad Está por parte De nosotros Exactamente Porque ellos No han sido Criados Dentro de ese ambiente Recondemos Que ellos Vienen de un ambiente Diferente al de nosotros Exacto Nosotros si podemos Retomar las enseñanzas Que un día Fueron dadas A nosotros Entonces Nosotros tenemos Que Especialmente En este día De acción De gracias Como dice Don Alejandro Y como sabemos Todos Que debemos estar Compartiendo Una cena Un alimento Dándole gracias A Dios Dándole gracias Gracias infinitas Por todo Lo que nosotros Prácticamente Somos seres Privilegiados Dentro de esta vida Y dentro de este país Gracias a Dios Porque En realidad Primero Él Y después Cánada Un país Tan bendecido Como Cánada Es un país Al que Hoy por hoy Día por día Cuando yo llegué Estuve un poquito Como desafinada Porque obviamente El ambiente Es diferente Exactamente Pero después De que uno Se acomoda Empieza a valorar Y a decir Bueno Este país Es muy Valorable Por todo esto Y es así Como uno Se va encariñando Y hoy por hoy Es un Un cariño Férreo Uno al país Ya uno No quiere salir Ya uno No quiere estar En otra parte Ya Ya sale uno Y por ejemplo Lo que me pasó A mí En algún momento Salí Es que para estarme Ocho días Y estuve tres Y regresé Entonces Hace unos años Me pasó eso Así que Así que En realidad Aprovechemos Este momento Démosle Gracias Infinitas A Dios Reunámonos En familia Manifestémosles En el amor Quizá mañana No tengamos Tiempo De decir Mira Yo te quiero Yo te amo Y voy a hacer Y estoy haciendo Esto por ti Quizá no tengamos Ese tiempo Quizá no tengamos Esa ocasión Pero Lo que sí Debemos Tener la ocasión Es aprovecharla Aquí y ahora Cada día Como si fuera El último Dando esos lazos De fraternidad Esos lazos De amor Esos lazos De comprensión Dejando Al lado Cualquier miramiento De egoísmo De envidia De todos los males Que atañeron La humanidad Y que nos han Conducido A esto Entonces Precisamente Necesitamos Limpiarnos Tener una Verdadera luz Para llegar A conformar Una nueva Humanidad Y una verdadera Humanidad Honesta Recta Limpia De corazón Solidaria Cambiemos Como decía En algún Programa Un doctor Decía Cambiemos El solitario Por solidario Y eso sería Perfecto Buen sentido común Sí Exactamente Bueno Usted acaba de decir Vivimos momentos Muy difíciles Y esta es la oportunidad Para que nos Solidemos Con la familia Con los amigos Con el vecino Así sea Con el que está ahí Pero Seamos solidarios Extendiendo nuestra mano Yo podría decir Que así como hay Un cielo También hay un infierno Aquí Pues tenemos Que despertar Y no olvidar Que La única solución Es apegarnos A Dios Sí Esa es la única Fórmula La fórmula Perfecta Don Alejandro Por ahora El tiempo Nos apremia Don Alejandro Espero volverlo A tener En nuestros micrófonos Muy pronto Le agradecemos Muchísimo Una participación Tan valiosa Para nuestra comunidad En este momento Y le damos Muchísimas gracias A la comunidad Latinoamericana Un saludito Muy especial Para todos Aquellos amigos Que En una u otra Forma Se han manifestado Este año Con sentimientos De gratitud Con sentimientos De aprecio Con un levantarse Y encontrar uno Mira ¿Cómo estás? ¿Cómo sigues? ¿Por qué no me ¿Por qué no he Escuchado de ti? Eso Es algo lindo No Todo representa Cosas materiales No todo Representa Dinero No todo Representa Negocio También Son las cosas Del corazón Y eso es lo que Tenemos que rescatar En este momento Es importante Todo Una integridad Es cierto Porque sin lo material No podemos vivir Pero También Es importante El tenernos En cuenta Nosotros Como seres humanos Así que Un saludo Muy especial Para doña Doña Magali Y don Cristia Zanaya En la Rosa Chilena Un saludo especial Para la familia Cárcamo Don Rafael Y doña Albita Para La pastora Otilia González Y don Vicente Para Uy no No puedo mencionar Porque son infinidad Pero Todos Ellos saben Quienes son Las personas Y Y bueno Ya estaré Haciéndole llegar Mi saludo De acción De gracias Porque en realidad Infinitamente No tengo Como agradecerles Con palabras No tengo Como agradecer En este momento Todas La benevolencia La dedicación Que han tenido Conmigo Gracias por sus oraciones Porque Yo confío Mucho en la oración Y creo que esto es Lo que está Contribuyendo En mi sanación Definitivamente Así que Mi número Telefónico Es el 647 762 8849 Hoy Algo se me está Pasando muy Importante Que es Darle gracias Al señor Joseph Jiménez Y a doña María Ocampo De frecuencia 5 FM Que Prácticamente Ellos se han Revestido De paciencia Y de todo Para poder llevar A nuestra comunidad Todo lo que Nuestra comunidad Necesita Muchísimas gracias Dios los bendiga Los multiplique Y que cada día Sea un pasito Más y más De progreso Que cada día Dios los colme De bendiciones De salud De amor Y de todas Aquellas cosas Que un ser humano Necesita diario Muchísimas gracias Don Alejandro Quiere decir algo Bueno Sencillamente Agradecerle A todos ustedes Por la oportunidad Que me dieron En comunicarme Con nuestra comunidad Y pues Que aquí estoy Si puedo Decir mi número De teléfono En caso Que necesiten Es 416-748-7919 Gracias Y que tengan Un feliz día Y el día De gracia También Muchísimas gracias A usted También Por su invitación No Don Alejandro Muchísimas gracias Muy amable Ojalá Haya otra oportunidad Ojalá Haya otra oportunidad Don Alejandro Muchísimas gracias Mi Dios lo bendiga A ver